Estamos en la huaca Anapuquio que se ubica en la intersección de las avenidas Aliso-Copalmeras en el distrito de Los Olivos. Vamos a hacer este video autodidacta para que la gente entienda la importancia de esta huaca que muchas veces ha sido olvidada. Anapuquio es un término quechua que significa agua negra. En base a eso vamos a narrar los hechos en cómo nace, se cría, se difunde esta huaca. Bueno, en base a los hechos que he recopilado en internet y en base a algunos libros que se han encontrado. Bueno, la información que vamos a ver ahorita se basa en el autodidacta y historiador Enrique Niquín quien habla de la cultura Coyi. ¿Por qué? Es importante saber qué fue de Lima Norte o Los Olivos antes de la llegada del Imperio Incaico. Bueno, antes que el Imperio Incaico domine toda esta zona. Ahora, Enrique Niquín dice que la cultura Coyi fue una cultura que provino de la costa norte de Perú. se asentó en el valle de Río Chillón, específicamente en lo que es la fortaleza de Coyique. Haría alianza con otras culturas, señoríos, habitantes, poblaciones del Lima Norte, llegando incluso a tener influencia en los olivos. Así que, Enrique Niquín dice que Los Olivos pertenecían a esa influencia de la cultura Coyi. ¿Qué pasa? Los Coyi llegan en el año 900 d.C. y hay un problema que se suscita en el año 1466. Cuando llegan las fuerzas de cientos, digamos, de soldados incaicos al mando de Lauqui Tupayupanqui II. Tupayupanqui que había sido, digamos, mandado por su padre Pachacuten. Pachacuten había sido un soberano en el cual con él inicia la fase imperial de esta cultura incaica. Bueno, que abarcaría a varios países, como bien sabemos por la historia. Ahora, la lucha fue feroz y al final vencería a los Incas para seguir su paso por toda la costa norte de Perú. Pero, sabemos que ya con los Incas ganando la batalla, o ya habiendo ganado la batalla, esta huaca o esta ruina sagrada se convertiría en una tallera cerámica por el cual se transmitiría la cultura incaica. ¿Por qué? Recordemos que en esa época no había escritura. Por ende, los tejidos, las esculturas y las cerámicas, entre otras cosas más, manifestaban todo ese conocimiento o toda esa manifestación incaica. Por ende, las cerámicas eran un buen factor, digamos, de radiación cultural, ideológico y también doctrinario de la religión incaica. Sabemos que los Incas también traen, digamos, su cultura, sus manifestaciones, su religión, su idioma, porque sabemos que los Coyic tenían el idioma del Muche, que es un idioma que es de la costa norte de Perú. Y además, el dios antes de que llegaran los Incas era el dios Bichama, que era un dios muy importante en lo que es en la costa de Perú. Pero recordemos que el dios Sinti, o el dios Uracoche, es un dios más que nada del imperio incaico, más de la serranía. Así que vamos a ver esos datos muy importantes, agregando que en el año 2002, recién, se le va a agregar la categoría de patrimonio cultural en la nación, empezando ahí la puesta en valor de este gran escenario cultural. Bueno, recordemos que el trabajo que se ha hecho ha sido muy poco, y esperamos que en los años posteriores se incintive un mayor cuidado de esta huaca, que tenía una extensión más, que abarcaba lo que es la intersección de la universitaria con Alisson, que lastimosamente fue destruido para dar, digamos, esta intersección entre las vías. A buena hora, esta huaca, esta porción fue cuidada, porque no chocaba contra los intereses viales de la municipalidad, que en los años 90 comenzó a alargar, digamos, las vías del Cono Norte, específicamente los olivos donde nos encontramos. Muchas gracias, espero que dejen en los comentarios alguna duda donde quiero poder referir.